Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Me alopan de mi caballo, con las sierras yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi morena de mi corazón Ay, 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 mi morena de mi corazón ¡Venga! ¡Cante hermano, cante! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Quileteando mi caballo por las sierras yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Susana, sos comparada con una flor al nacer Vos sabías con placer tus caricias perfumadas Si del tallo sos cortada serás una flor marchita Y tu fragancia exquisita no habrá de perfumar nada No dejarás de ser una flor porque yo seré tu dueño Así el jardín de mis sueños Tendrá perfume y color ¡Suscríbete al canal!